Vale, bienvenidos al episodio 2 de The Last of Us Part 1 Remake que ya se puede jugar en ordenador Hicimos el primer episodio de unas 3 horitas hace unas semanas así que espero que Youtube no me ponga el vídeo en amarillo y no tengáis que esperar mucho más para disfrutar de este tremendo episodio que por cierto, para todo aquel que sea nuevo en el canal tenéis las listas de reproducción donde os podéis poner al día con los vídeos y con las series, ¿vale? y nada, a los que se incorporen a la serie y no quieran ver el primer episodio que suele ser mucha gente, pues os hago un breve resumen estamos disfrutando de la historia de Joel y su amigo Víctor que dice así Víctor le dice a Joel, mándate en mi moto ahora pero de momento Joel le dice a Víctor, desayuna con huevo pero de momento Víctor le dice a Joel, toma mango de repente entonces Joel le dice a Víctor quisiera hacer una mosca para pararme en tu pie de repente Víctor le dice a Joel yo soy yo de momento Joel le dice a Víctor feliz navidad y de momento Víctor le dice a Joel feliz año nuevo así es se abrazan y se alejan por el distanciamiento social del coronavirus Víctor y Joel, Joel y Víctor de JV Giovanni Gran, Giovanni Vásquez feliz navidad, próspero año nuevo Dios les bendiga 2020-2021 esta es la historia de Joel y Víctor bueno, ese es el resumen de la serie entera en verdad pero bueno, vamos a seguir disfrutando de la historia de Joel y su amigo Víctor este es su amigo Víctor vale, lo dejé por aquí pero había unos enemigos los cuales he derrotado y parece ser que ya no van a aparecer más obviamente los derroté en un episodio fail que grabé un episodio fail intento de pero ya sabéis las interrupciones y las cosas vamos a investigar por aquí por si hubiese algo que lootear pero muy seguramente ya haya looteado todo tenemos dos posibilidades o avanzar por donde los trenes o ir por aquí por la izquierda vamos a optar por el camino de la izquierda en principio para ver si podemos lootear algo si no hay nada nos vamos por el otro lado aquí hay algo no pues nada sin más dilación pero seguimos nuestro camino así que lo siento mucho por no haber mostrado como derrotó a estos a estos guardias que había por aquí pero bueno tampoco tiene mucho misterio fijaros como se ve el videojuego es una maldita locura así que solo por eso y por estar grabándolo en 2k con una gráfica humilde que es un sobreesfuerzo innecesario pero esto lo hago para traeros la mejor calidad posible en los videos vale así que espero que se valore y lo apoyéis con un bonito like bueno esto está inundado no lo siguiente es verdad que nuestro amigo víctor no sabe nadar pero bueno yo quiero lootear cositas no hay nada que lootear tristemente por cierto lo que yo iba a hacer para este video era modificar la sensibilidad del del apuntado ahora cuando pueda miraré como está y es que no me convence estaba mucho mejor el apuntado en otro juego que trajimos al canal después de este que ahora no recuerdo cual es pero esto no lo va a saltar nuestro amigo Joel ah que puedo bucear pues esto no lo sabía yo vale podríamos ir por ahí tenemos barra de respiración lo cual está bien vale vale para aquí se abre un nuevo mundo no puede sprintar debajo del agua igual se nos acaba el oxígeno vale avanzamos por aquí vamos a sacar el arma y vamos a ver como va de sensibilidad a ver no está mal ¿no? y esta como ha llegado aquí sin bucear pregunta seria aquí tiene que haber un montón de cosas ¿no? que lootear debajo de la agüita vale aquí tenemos un vagón y no el Pokémon hablando de Pokémon seguramente haga directos en la plataforma morada de Pokémon Pinball vale porque tengo ahí la espinilla de nunca haber completado esas Pokédes y el otro día me puse a jugar en la Game Boy al Pokémon Pinball Ruiz Zafiro y en la primera partida me captura al Rayquaza bueno primera partida a diferencia del primer Pokémon Pinball en el segundo puedes puedes comprar bolas al cambio de un montón de monedas el máximo de monedas y para conseguir el máximo pues igual tienes que estar dos o tres horitas jugando y evolucionando Pokémon y capturando y haciendo cositas vale me parece muy extraño que por aquí no encuentre nada de loot o algún sitio secreto ahora investigaré mejor a ver ven por aquí bueno debería subir yo que leches e investigar por ahí vale señorita puedes bajar aquí y yo mientras voy a investigar por este lado igual por la valla no me deja pasar ¿no? pero bueno puedo pillar esto no me acuerdo de los controles del videogame así que no lo tengáis en cuenta vamos a leer tu contacto es un tipo llamado Frank Frank Cuesta puede ser es con el que he estado comerciando en el exterior quiere entrar en la zona a cuarentena de Boston encuentrate con él en la salida del metro de Park Street donde el ayuntamiento se adjunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena aquí están bien tengo cuidado ahí abajo algunos hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores en la zona bueno también había unos guardias pero les he dado a matar y le vuelvo insisto aquí algo tiene que haber ahora volveré vale esto será lo típico de que hay que bucear ¿no? y aquí detrás no me dejo nada no son escaleras y escombros aquí tiene que haber un montón de cositas que lutear así que pay attention colgante luciérnaga vale he pillado todo me voy a ahogar ha faltado poco vamos otra vez para abajo por si me he dejado cosas oye el juego está guapísimo si estaba guapísimo el original pues imaginaros este que es un remake necesario no no hacía falta o sea falta falta no hacía pero que se agradece se agradece lo que no se agradece es como salió por eso fue tan criticado porque sacar esto a 80 napos pues igual es como roirse del usuario un poquito así que aprovechar ahora las ofertillas de verano pastillitas y que está baratillo en instant gaming 40 pavos 40 pavos si que es un precio aceptable para este tipo de remakes así que ya sabéis usar mi enlace de instant gaming y si no queréis usar el enlace de instant gaming pues podéis dejar donación al canal vamos a normalizar el hecho de que los suscriptores dejen pequeños donativos aunque sea de un dólar o de un eurillo pero todo cuenta y todo carrilea sobre todo por ahora solo hay dos miembros en el canal que yo agradezco mucho pero si pudiésemos llegar a una media de 10 pues estaría guapo ¿no? estaría God vale por lo menos salta la la verja vamos por aquí porque estoy seguro de que por aquí me estoy dejando un montón de loot y un montón de cositas y este juego me lo quiero hacer pues todo lo que se pueda en cuanto a loot en cuanto a recursos todo vale nos han puesto aquí una escalerita gracias a nuestro amigo Víctor que se parece a Eli sí pero es que se llama Víctor también vale un botiquín eso seguro que en dificultades más altas no lo hay oye este tío corría ¿no? no me acuerdo a qué botón así se agacha así se pegan putillasos madre mía la iluminación es brutal como se ven las partículas del hongo increíble a Laura igual debería subir el brillo para que vosotros lo veáis un pelín mejor así estaba bien el primer episodio el único fallo que o la única pega que le pondría yo es el tema del volumen que se escuchaba muy bajo por algún motivo he intentado subir el audio a este episodio lo máximo que he podido pero aún así no garantizo que se escuche súper fuerte a ver vale se pausa y yo me subo el volumen un pelín ustedes lo escucharán mejor no lo sé vale este es un vídeo oye mira lo de Tess no sé ni qué te voy a explicar qué haremos nunca hables de Tess nunca nos guardaremos nuestras historias para nosotros segundo no le cuentes a nadie tu estado pensarán que estás loca o te matarán y por último harás lo que te diga cuando te diga ¿está claro? sí repítelo se hace lo que digas esa es bien hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores tal vez nos pueda conseguir un coche el tío que le debe favores no es el tal Bill o es el hermano el hermano Tommy no me acuerdo fijaros que me vi la serie cuando salió porque ya sabéis que The Last of Us es un videojuego basado en la serie de HBO ostras como se ve esto espectacular es poco oye no puedo volver para atrás e intentar lutear oye esto es un portento gráfico en toda regla madre mía ¿ustedes estáis viendo esto? ese agüita como se ve estas plantas no eran medicina esa es el caso es que hay más pero no te deja recolectarlas igual el micrófono está muy fuerte no lo sé es que he estado tocando cosas aparte de tocar cosas estuve bueno ya habéis visto el video anterior a este es el de los pitufos car y claro el audio lo tenía configurado para este juego porque como el episodio anterior se escuchaba flojito pues digo lo voy a subir y que pasa que como el videojuego de los car de los pitufos se escuchaba más fuerte que este pues el video se escucha super 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 alto lleno ¿cómo que lleno? claro eso son cosas para curarme necesitamos balas que por lo visto malgaste aunque 5 balas en dificultad alta es como como si fuera tu cumpleaños ¿no? un plan casi munición infinita pero madre mía como se ve esto yo estoy flipando espero que lo estéis gozando y dejéis un buen like que por cierto con el video anterior con el primer episodio de The Last of Us seguimos unos cuantos suscriptores así que bienvenidos y espero que estéis gozando un conejillo una ardilla y me alegro me alegro que aceptéis la variedad aunque siempre están los típicos usuarios que si se suscriben por un videojuego exclusivo de una consola y luego subes otro de otra consola ya se desuscriben ese tipo de gente no la queremos aquí queremos gente que sepa disfrutar y apreciar todos los videojuegos oye madre mía la iluminación de esta parte del juego está cerrado no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que esto está chapadito espero que no se esté escuchando el ventilador estoy usando un nuevo ventilador chiquitillo de estos de escritorio que te dan airecillo en la cara y ya está es que en verano no me apetece grabar no me apetece jugar no me apetece estar al lado de la pantalla a 50 grados y el ordenador sufriendo porque ya sabéis que este tipo de juegos con un ordenador humilde pues se le pone a cocinar ¿no? 80 grados mínimo pero bueno vale tenemos aquí un palo un tablón que digo soy yo o Joel en el The Last of Us 2 parece más joven el The Last of Us 2 imagino que lo acabarán sacando para para PC también vale vamos a trepar por aquí a ver si esta es la solución no me he encontrado nada de loot estoy un poco enfadadillo bueno sí que es verdad que allí al fondo había algo que ya hemos pillado pero me gustaría ir con más munición por ejemplo vale puedo quedar ojo cuidado a ver aparta ahí está eh un palo tengo un palo armas cuerpo a cuerpo mejoradas matan a los enemigos de un solo golpe para mejorar la durabilidad no sé qué tutorial desbloqueado receta desbloqueada mejora cuerpo a cuerpo pulsa tal para vale nos hace falta tal me puedo hacer una daga la daga la daga está bien porque son obligatorias para ciertos ciertas puertas que sin daga no se pueden abrir el test observar el tres o sea es el tres en las dos consolas bueno en todas no era ls si 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 claro en xbox debería ser ls de stick l l stick no se por qué pero me da que se nos va a infectar todo esto de enemigos y vamos a estar sufriendo poquito de tijeras tiene que haber más cositas por aquí no esta no es la típica puerta que se abriría con una daga no había mejoras vamos a mirar esto que esto no lo he mirado yo vale podemos aumentar la salud máxima ya lo hicimos maestro de la daga usa una daga para liberarte del agarre de un chasqueador no yo lo que quiero velocidad de fabricación ya lo aumente distancia de modo escucha esto igual no me interesa desvío de las armas no hay alguna habilidad para que te duren más las dagas o que no se rompan tipo que con una daga te puedas cargar a tres chasqueadores por ejemplo algo tiene que haber no voy a poder romperla vamos hay otro camino por aquí vale aún así me gustaría investigar todo pero aquí abajo tampoco vamos a estar 20.000 horas con la misma serie que por mi vale de hecho la de Pokémon Pinball vamos a estar directos vale o sea me gustaría que os pasaseis por la plataforma morada y dejar el chat para que se vea en pantalla y estar ahí de chill pues jugando al Pinball eso si que era ludopatía bueno si era es una botella y tenemos Molotov vale tenemos dos opciones incluso tres vamos a entrar aquí tiene pinta de que ahí abajo va a haber chasqueadores va a haber de todo esto no se puede abrir a ver quita a Víctor que pasa ayayay vale hay que estar bien seguro de que no hay enemigos un poquito de cinta aquí tal no se que sopla aire bueno no silbes porque aquí tiene que haber enemigos o sea no me creo yo que esta casa sea de gratis un poquito de piecitas unas pastillas yukis y vamos con cuidadito vale hay un enemigo aquí es un chascador no me escucha ¿no? soy un ninja ostras ostras toma palazos que no atiendes a razones pues atiendes a palazos y esto me lo llevo no hay más vale a ver recapitulemos hemos entrado por aquí arriba aquí debería haber algo lleno es un trapo ¿no? con los trapos ¿qué se hacía? vale te podías hacer curaciones con los trapos alcohol y trapos o sea me puedo craftear otro palo de estos ya se ha roto no me lo creo vale hemos entrado por aquí hemos ido por dentro y por aquí no hay nada botellitas esto está cerrado podría haber usado la daga para derrotar a ese chascador pero es que paso las dagas seguro que se usan por aquí cerca en alguna puerta esta esta por ejemplo si esto está cerrado no usar daga ah por cierto en el menú se podía cambiar la skin de la escopeta y de la pistola a ver la pistola así que le he puesto esta no había mucho donde elegir porque se desbloquean al completar el juego vale tengo 35 suplementos muchas cositas hay aquí y que se supone que tengo que hacer velocidad de fabricación no me interesa velocidad de curación tampoco vamos a seguir ahorrando pildoritas y ya veremos que mejorar a ver Eli salta por aquí está trancada por el otro lado impulsame no no es muy buena idea si si que lo es a ver estaría guapo que me impulse nuestro amigo víctor nada de encontrar un bazooka y volverse loca facilito para Eli muy bien moto arigato ostras aquí hay mucha cosa que explorar ¿no? bueno digamos que tu colega te da un coche y entonces ¿qué? en fin iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano y lo que es más importante era un luciérnaga sabrá dónde llevarte vale vale esta zona es bastante amplia así que tener paciencia porque yo quiero mirar todo sobre todo lutear unos gnomos OMG espectacular ¿no? claro esta señora no ha visto un gnomos en su vida ¿eso qué era? una espatulilla esto también son medicinas y ya está ¿no? hasta aquí el lute y por aquí claro no tenemos claro el dónde es el camino claro no tenemos claro claront yo quiero mirar todos los lados vale por aquí nada aquí no se puede entrar por lo que parece coche de policía podría salir un zombie de aquí a los Resident Evil pero ya sería demasiada copia vale tenemos esta casa entre otras tantas claro estamos yendo muy a lo loco pero ostras nos puede salir un montón de enemigos aquí hay más cositas no me puedo creer hay chatarra pero te dan una unidad de chatarra por cada vaina de estas igual por aquí debería haber una mesa de crafteo donde mejorar las armas aquí no hay nadie aquí no hay nadie un arcade imagino que él y se querrá echar una partidilla mientras yo vigilo aquí no hay nada un poquito un poquito de tijeras a ver que ahí sea que ya habías jugado a esto no pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que que hacía te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada lo normal pues no puedes porque atraerías a los enemigos con el ruido orden de evacuación obligatoria emitida por la agencia federal de gestión de catástrofes FEDRA a FEDRA vale por aquí nada vamos a dar la vuelta otra vez por aquí por si hubiera o hubiese algo que no tiene pinta la verdad hay que asegurarse siempre seguro que por esta zona ya más puertas de estas que se abren con con dagas no vamos a encontrar esto está cerrado una caja fuerte aquí by the way diría que es este este es una distinto ostras a la primera pues no no escucho mucho el juego como para enterarme esto está lleno no me lo creo bueno ni tan mal estos edificios no parece que se pueda entrar hombre si se pudiese entrar te tiras aquí tres horas para lootear todo estoy yendo muy a lo loco y puedo haber enemigos que por allí que hay aquí se puede entrar madre mía entonces me habré saltado tiendas tienda de música mitad de tijeras por aquí una notita se ha visto a los malditos infectados demasiado cerca del refugio de la iglesia parece ser que me tocará hacer otra ronda de limpieza parece una nota de Tom unas taquillitas y aquí había piezas pero lo que no estamos encontrando es una mesa de crafteo esta nos podría valer balitas de rifle claro están todos muertos apocalipsis venga vámonos y por esta puerta he entrado ah bueno dios una trampa del tito pivo vale vamos a mirar por aquí podríamos entrar por ahí pero eh un cartelito no pienso marcharme sin esa caja fuerte vale eso ya lo hemos pillado tuve con cuidado todo irá bien si se trata de artesanía de Bill que yo sepa solo él vale aquí hay otra trampa se podrá desactivar a los de Earth Within pasa por debajo mantén la cabeza agachada y todo irá bien vale vale hemos entrado por ahí es donde está el chasqueador este necesito otra laga no me lo puedo crear casualmente me puedo craftear una seguramente en difícil no se pueda porque te faltan materiales bueno aquí hay un montón de cositas siempre el papel lo tengo lleno pastillitas más pastillitas ahora vamos a craftear movidas no os preocupéis vale que me puedo craftear otra daga esto lo puedo mejorar no voy a craftear otro botiquín así puedo pillar esto de aquí vale perfecto nos piramos pero con cuidado esta cosa no tendrá munición imagino que la cinemática hubiese sido la misma si entramos por este lado también porque había una trampa en vez de ir el chasqueador por aquí hubiese ido por el otro lado y ya está bueno estamos guay estamos guay let's continue boys por cierto dejaros un like que se agradece un montón y sobre todo comentarios porque sé que mucha gente se mete en los vídeos estos por el cul y se lo dejan ahí de fondo otras flechas creo que sí se meten los vídeos por el cul y los disfrutan pero no no dejan comentarios es como que estoy solo contra el peligro no traspases ahora que ir por aquí oye si me llevo la la cosa esta servirá para algo secundario no parece perfecto perfecto ahí va Joel está el caminito ya preparado este sillón me recuerda a las azoteas es de de este como se llama el que vato burlao el jusemi vale tenemos un nuevo arma el arco tenemos escopeta y arco el arco por lo visto es de las mejores armas porque puedes conservar tus flechas una vez derrotado al enemigo se le quedan ahí clavadas y listo vale tenemos opción de ir por arriba o ir por abajo por abajo habrá algo de loot digo yo porque si no para qué he bajado para nada si tiene toda la pinta aquí no hay nada nada otra vez para arriba así es Joel Joel y Víctor porque de repente Joel le dice a Víctor desayuna con huevo y de repente Víctor le dice a Joel con pulpa sin pulpa aquí hace falta la tabla ¿no? claro es que luego estas tablas se pueden poner en sitios secundarios y eso es una frutada porque seguramente me esté dejando loot pero bueno no estamos en dificultad tres puños adentro así que no me preocupa mucho oye ¿ese zombie estaba antes? seguramente no claro esto es para ponerlo aquí pero seguramente haya algún sitio secundario no se puede poner ahí más arriba no ¿verdad? pues colocamos esto aquí killing me something petillas killing me something this one yeah copyright ah mira como saco el arco sabiendo que lo tengo que usar aquí a ver saca el arco no mierda esto era así no creo ¿no? ay 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 que se mueve mucho esto bueno podría haber salido peor creo que es por el puntero como lo tengo cambiado a ver disculpa controles tiro rápido tal no sale el tipo de retícula si lo cambié al principio ayuda a cámara tal no a ver a ver mira hay una imagen esto se está pasando de P pero bueno gráfico sonido no sé dónde lo cambié en el UZ puede ser retícula sencilla por defecto vamos a intentar usar esta a ver es que estoy seguro de que el apuntado no le gustan mucho a los desconocidos vale he perdido las flechas en serio va a necesitar un poco de tiempo para conocerte eso es todo vale estoy seguro de que el apuntado con arco no era así salía como una línea blanca pero bueno imagino que será la versión de playstation 5 he perdido dos flechas por real no se supone que las flechas se pueden recuperar se podía se podía y lo ponía la habéis visto igual que yo bueno hemos recuperado una la otra pues igual no habrá más enemigos seguramente sí para que pruebes el arco aún así no los veo vale vale si hay saltiño significa que ya no podemos retroceder es lo que hay cuidado niña que te explota la cabeza lo principal es por ahí ¿no? ya estamos dentro aquí tiene que haber enemigos ¿no? el pobre Joel de tanto ir agachado acabará con unos dolores de riñones alucinantes va todo el juego así grinada drapiño armario nada nada nos piramos ¡otras! ni lo he visto y a mí también ¿qué te crees? vale otra notita para forzar la puerta no sé qué a ver los soldados van de puerta en puerta obligando a la gente a subir a los autobuses oigo gritos para edificios más abajo se agota el tiempo he intentado llamar esperar no sé qué hacer pero no puedo esperar más he metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas te esperaré en la zona de cuarentena ven a buscarme nos vemos pronto Erza vale ¿y cómo ha leído ella la nota? igual Joel la ha leído en voz alta vamos a mirar que nos podemos craftear un poquito de nada y cura no necesito curarme o sea vamos a tener que dejar recursos sin recoger pastillitas a ver Víctor nos piramos desayuna con huevón más trapos aquí que no puedo recolectar nos piramos bueno bueno sí cagando leches buena expresión o sea esto era lo secundario esto no era principal ¿qué hay aquí? botellitas un ladrillo vale podemos entrar aquí a ver qué hay he visto algo ahí es para leer es para leer el cartel no me interesa desayuna con huevo vale chequeate esta niña a ver vale atrás atrás de acuerdo esto es lo que pensaba que era la punta del arco una línea así que según lo vas tensando como las granadas del Gears of War no es igual y aquí no había otro ladrillo ese es un modo de hacerlo voy a pillar otra cosa aquí error de botón where are you going Leon cagué 18 balas de esto pues igual me interesa gastar una pilla pilla y ahora recarga ahí está pues nada me he quedado sin ladrillos con la tontería vamos algo habrá ¿no? por aquí vamos 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 ay dios mío jesus christ no te alejes unas balitas esto está lleno what hemos caído hemos caído en su trampa estoy al revés es otra de las estúpidas trampas de Bill así es como empezamos el ahí esa nevera parece que es el contrapeso vale el juego este que no Resident Evil ¿cómo se llamaba? Devil Within empezábamos así colgado con la musiquilla a ver que tengo que hacer corta la cuerda y eso me hará bajar vale tenemos una perspectiva un tanto inversa ¿what? hay zombies allí cuidado que vienen Joel le dice a Víctor muere maldito zombie suelta madre mía los zombies pero bueno me matan que encima usa el revólver no puedo usar la otra pistola en serio con la otra pistola tendríamos más chance pero es que va de disparito en disparito ¿puedo recargar? no, ¿verdad? Joel le dice a Víctor bueno disparito disparito ¿veis como recargan nada más que una balita? bastante la mente y si disparo yo la cuerda igual la puedo matar a ella ¿no? sin querer queriendo vale vale ahora solo tengo que proteger a Eli ¿no? o sea lo mismo de antes ya veo la mata la mata efectivamente y yo que tengo mala puntería en general al final la voy a matar yo a Eli sin querer sin querer bof queza ya está bof soy malísimo apuntando en general y ese bicho ah bueno bueno lo normal ¿no? ese machete me recuerda al del machete el de call of duty call of the death you know no voy a gastar no voy a gastar retirada aquí lleno no fastidies ahí viene que viene que viene vale vamos bien yo me meto por aquí me da igual todo si matan a Eli pero es que la maten ayayay bueno ni tan mal hemos sobrevivido es lo que cuenta gracias por tu ayuda Eli ¿qué? Joel ¿qué haces? suéltame vuélvete y ponte de rodillas claro no te puedes piar de Joel en verdad después de todo lo que ha hecho oye no digas eso que nos ponen el vídeo en amarillo entráis en mi casa ¿entrais saltar las trampas? casi me rompéis el brazo derecho ¿quién coño es esta cría? ¿y qué hace aquí? eso no es asunto tuyo venimos porque le debes favores a Joel de paso podrías quitármelas le debo favores a Joel ¿estás de broma o qué? iré al grano quiero un coche vale es una broma Joel quiere un coche bueno si tuviera uno que funcionara que va a ser que no ¿crees que te lo daría? ¿así como así? claro es un videojuego piénsalo lo que hace el hambre ¿llevamos cuánto? ¿una horita de vídeo? no lo sé disfrutón de hecho Bill sí que lo valen da igual no tengo coches que funcionen pero en la ciudad habrá uno piezas hay piezas en esta ciudad lo que significa que podrías apañar uno vale si hay que hacerlo necesito herramientas bien al otro lado de la ciudad ahora me ayudaréis a reunirlo y tal vez pueda apañar algo que funcione pero después no te deberé nada está bien en un par de días estaremos muertos igualmente bien seguidme la ciudad está llena de trampas así que no perdáis mi culo difícil ya vale qué contestón es Víctor ¿eh? madre mía la iluminación de esta zona es increíble vamos a pillar todo lo de esta mesa lo que es ya trae para acá esto para mí no puedo hacer otra daga si necesita como mucha cinta aislante un poquito de tal otra notita tengo que recordar acabar con los insectos con los infectados de las vallas limpia las vallas son muy Resident Evil 3 remake no te intrometas yo siempre comparando videogames no a mal nunca pero claro ya son cosas que hemos jugado pues te vienen a la mente aunque técnicamente este juego es más antiguo que el remake de Resident Evil 3 mapa de la ciudad de Bill las notas escritas a mano ah vale vale ahora tenemos una zona semiabierta y tenemos el mapa vale vamos a cambiar la tubería pues esta ya está rota y podemos ir a todos esos puntos de interés e intentar rapiñar cosas y esto que un poquito de ajedro ¿qué pasa? ¿acaso juega al ajedrez con los zombies? ¿quién sabe? ¿qué es esto? el menú del día mejora la resistencia de las hojas afilado dagas mejoradas durabilidad de la daga mejorada pulsa tal para ver ostras eso es lo que quiero hacer yo maestro de la daga usa una daga para liberarte de un agarre de un chasqueador pero ¿esto qué hace? desvío de las armas disminuye el desvío de las armas de 100% al 50% o sea tengo que hacer la mejora de las dagas para mejorar la efectividad esa cajita no la he pillado y tiene pinta de ser interesante esta de aquí no hombre no estaba lleno bueno not bad vamos 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 Víctor no dejes la puerta abierta he entendido debemos cruzar a ese otro edificio subiendo las escaleras vamos let's go no me puedo creer que hayas accedido a esto vale hay cositas por aquí así que señor te vas a esperar voy a mirar por ahí arriba aquí no hay nada que necesite adelante coge todo lo que quieras gracias vi a un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad por suerte unos infectados lo ahuyentaron recordatorio coloca las señales que aviso claro pero como miro el mapa y como me ubico en el mapa esa es otra el mapa que hemos visto antes mapa de Bill donde estoy yo no lo pone bueno vamos a investigar todo y ya está no tiene más tu tía ah niña aparta aquí no hay nada pues venga continuamos no tengo ladrillo ¿y en qué lío te has metido? ¿dónde coño está Ted? es un trabajito una simple entrega ¿qué vas a entregar? ¿esa mocosa? que te den bueno espero que sepas hombre técnicamente es tráfico infantil ¿no? ¿a dónde vamos Bill? meadero aquí no hay nada ya podrían haber puesto algo ostras bueno pero esto tiene menos resistencia que la barra no me he enterado de la conversación creo que lo han cortado a la mitad pero bueno da igual Bill se lo va a cargar ah bueno él se está pilladillo así que haz de esta bueno tu amigo el menos violento ¿no? quita niña que estoy explorando ¿no lo ves? vale allá vamos eh no tiene algo de munición esta cosa no que se ha caído en una trampa y es lo que hay vale vamos a intentar usar cositas una daga por ejemplo para poder recolectar más le dan la cabeza y no se muere en serio toma pero si acerca no me ve pues es lo que ha cada zombie de esto me da una bala de escopeta estaría guay vale un ladrillo para mí aquí solo hay botellitas calla que estoy viendo sitios suculentos no se puede subir ahí en serio vale único acceso es por acá pero hay que investigar todo necesitamos balas todo chequeado y aquí que hay recarga esto vale opción 1 ir para arriba esto no tiene salida lleno lleno como fastidia que ponga lleno voy a cambiar de pistola porque esta me convence más no hemos vuelto a ver otra mesa de mejoras triste realidad aquí no hay nada hay que mirar todo open the door vale por aquí vale ya estamos tú no toques nada y tú cierra la puerta a surtirnos porque no le da un arma solo es una niña de 14 años doy fe que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado está claro como es que te has estado de acuerdo con esta misión suicida fue idea suya vaya la tenía por una tía más lista mira que le den yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió Bill no puedo hacer eso mándala a freír espárragos que se busque la vida te contaré algo érase una vez una persona por la que me preocupaba un socio alguien a quien cuidar y en este mundo esas mierdas solo valen para una cosa para que te maten ¿sabes qué hice? enfriar la puta relación me di cuenta de que yo estoy antes Bill no es tan fácil es una mierda tanda que no ¡eh! ¿qué coño te dije cuando bajamos? ¿lo recuerdas? solo apilaba toda tu mierda no toques joder tú sigue haciendo de niñera que pronto acabarás de mierda hasta las lejas podemos tener la fiesta en paz cógela escopetilla pero lo que teníamos antes era un rifle ahora tenemos la escopeta que cambiará de skin efectivamente esta es la skin que le puse en el menú principal tanto a este tanto a la escopeta como a la pistola esta a ver si se ve veis el mango y todo eso estaba ya desbloqueado digo pues bueno se lo pongo había otros más pero hay que pasarse el juego para desbloquearlo así que no interesa mucho también hay más trajes para Joel y para Víctor vale por aquí es por donde hemos entrado no no vale ahí abajo están los compañeros esto es esto es una iglesia habrá más pisos más plantas que hay velitas me gustaría un poquito del loot la verdad vamos a ver si hay cuerpo de cristo aquí un poquito de vino una daguita como sabe el cura y aquí another surprise un poquito de pastis que es lo que suelen tener los curas para venirse arriba un papelillo grupo de gente corriendo no se que a ver un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas en la parte del sur de la ciudad eso era otro pase no olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones de las bombas igual en el mapa están todas las bombas igual si me pongo por aquí que miras Joel hay algo vamos a morir pisando una bomba ya veréis subimos más arriba o ya es jugársela no se puede más camina hacia atrás el hombre hacia atrás camina hacia atrás voy más rápido de lo que tú vas camina hacia atrás el hombre hacia atrás aquí ya hemos estado hemos subido por una daga que no está mal tenemos tres dagas aquí tiene que haber mucho más luz aquí está esto lo puedo abrir guardar me la quedo un poquito de todo otra flechita para mí oye aquí tengo tres armas ahora sí espectacular interesante ya podemos mejorar las armas aquí un poquito más de papel podría hacer otra daga pero ya sería demasiado bueno ahora abrimos primero vamos a ver que podemos mejorar de aquí esto que hace crea un espacio adicional a la cruceta de armas para desenfundar rápidamente una segunda arma corta esto igual me interesa claro sería darle un toque rápido y ya se cambia el arma con el Gears of War ahora lo comprobaré vale esta es nuestra pistolilla velocidad de recarga capacidad de cargador no me interesa carece de fuego esto igual sí un poquito de capacidad no está mal un par de balas mete así con el destornillador pum arreglado listo visor como que visor se le puede poner una midilla a esto a ver voz igual el daño la perforación habría que ponerle pero igual nos faltan materiales vamos a mejorar el arco le pasa el trapo y ya la listo pues vaya un poquito ahí tal no sé qué ahora le pone la cuerda cita mejorado mejorado yo creo que ya no esto debería ayudarnos hemos hecho mucho gasto de material pero bueno mira mira es bastante útil eso es lo que quería yo y no tener que darle al cuadrado tal no sé qué agacharse para pillar el otro arma se tarda un montón si fabrico esto que pasa no no lo quiero fabricar cuando no tenga nada igual y acaso lo mismo a lo mejor ¿qué y esto? bombas de clavos explotan automáticamente cuando hay un enemigo cerca las típicas ¿cómo se llamaban? en el Call of Duty tenemos escopetas y bombas ¿qué cojones hacemos con ellas? las Betty bombas Betty pues se cogemos esa batería y la ponemos en otro coche ¿premio? quería cogerla pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona ¿pero qué coño? Joel quiere un coche ¿y si está dañada? nah esos camiones son como tanques sigue ahí o sea que nos vamos a enfrentar a un montón de enemigos suena divertido ¿no? a ver ¿dónde hay una puerta para salir de aquí? yo quiero escampar me quiero pirar el socorro hay que ir para atrás oh dios mía ¿cómo se ve esto? ¿y por dónde se supone que vamos a salir por la ventana? through the window o sea que todo este camino va a estar infestado de enemigos si decía Bill que es peligroso será peligroso y esto que es un man que está en falla vale vale ahora cuidado aquí se puede complicar ¿no? calla nos vienen los enemigos no daga una mierda tiro en la cabeza y no le mata ahí está madre mía yo ya he apuntado toma toma bueno eso ha sido bastante falso le estaba dando palazos a todo el mundo pero claro tampoco me esperaba que hubiese 50 ¿sabes? vamos a intentar ir con el arco yo que sé y agachaditos que imagino que esta zona estará diseñada para eso joder que susto me ha dado el vídeo en teoría tiene que asomar por aquí el chasqueador este ese chasqueador como diría el Yuya vale y la de devolverme la flecha ¿qué tal? eso no se estila ¿no? pues según la teoría deberían devolverme las flechas hay tres aquí hay tres aquí hay 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 digamos que me he hecho caca encima puede ser claro que podría haber salido peor ¿no? me gusta el hecho de poder recoger las flechas después de matar a los enemigos pero no siempre va a salir así ¿no? ostras no hay loot de nada he fallado que flipas no hay más excusa in the face bueno creo que ya está también ya no lo hemos logrado una flechita para mí otra para acá y hemos perdido flechas en el camino también os lo digo empezamos con 4 y ahora tenemos 0 we are we are vale por aquí arriba ni nada it's possible tiene que haber loot por aquí no calma una bolsa esto no sé si son chasqueadores o son normales y como no lo sé vale son normales lo que pasa es que en este patio habrá aciente y la madre a ver si podemos encontrar más flechas estaría guapo a ver que hay aquí creo que cagué efectivamente pensaba que tenía el arco si tuviese el arco equipado eso no hubiese pasado pero bueno por lo menos los que hemos acribillado a tiros una flecha han muerto no bromeabas acerca de este lugar ¿verdad? hubo surprise a mi mir na 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 vale me voy a poner el arco esta no dropeaba 4 balas oye ¿a dónde va? creo que me voy a dejar matar porque he perdido mis he perdido mis flechas así que prefiero atinar alguna flecha y luego recuperarla o sea el tipo de puntería ponía que es en el HUD retícula crucete de arma aviso ranora tal tal pistas a veces no bromeabas más cerca de este lugar ¿verdad? vale a mí mira intentamos venir por aquí es que me agribillan si yo solo quiero mis mis flechukis la primera se ha roto hay más gnomos a ver si hagas y no veo el loot ¿no? pues nada hemos perdido una flecha supongo que a partir de estas alturas del juego lo mejor es el arco aquí estoy entrando igual no debería ni entrar pero bueno un poquito de chocolatina hay 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 otra chapita de los luciérnagas cepillo de dientes algo tiene que haber arriba lleno piecitas por aquí por aquí no se puede subir aquí aquí ya hemos estado ¿no? ayayay claro otra opción que no estamos contemplando es la de ignorar los enemigos y seguir para adelante toma podríamos ir también a lo loco con la escopeta pero no sé yo si nos interesa a loco no sé no sé que no sé que no sé que no sé vale, hay un enemigo allí ostras a mimir no suelta nada ostras, fíjate todo lo que hay aquí esto es lo que me interesa a mí las flechitas había más enemigos por acá un rollo aquí detrás a mimir oye, mi flecha ya basta de quitarme flechas se ha partido en serio hay que ir para allá en dirección al colegio y aquí no había nada simplemente la botellita esta ¿dónde vas, Leon? ¿por aquí? le voy a meter una patada bueno, creo que es hora de craftear esto eh, pero no se ha reforzado bueno, hay dos ahí sufrase claro, esto en verdad no sé yo qué ángulo tengo ¿O cuál de estos cuatro puntos es el que dispara la cabeza? Lo he matado un puñetazo, no lo creo O sea, lo que he crafteado no ha servido para nada Literal Tiene que haber algo aquí contundente Y esto no dropea nada Bueno, ¿me ha ido con la cabeza en un cristal? Sí, pero no pasa nada Desayuna con huevo Casualidad que los segundos pisos están siempre tapiados Para que no pueda subir Un piano, una guitarra Un poquito de cinta Y nos hemos cargado todas las flechas Así de duro Bueno, y esta niña siempre la última La típica casa del árbol Por aquí no se puede ir, ¿no? Y por aquí no se puede bajar Si se puede bajar todo el rato Pues nada, me toca que dar la vuelta No hay nada aquí Uy, aquí me caigo Vale, weak guard Tremenda piscina Desaprovechada Ojalá tener yo una La caseta del perro Aquí habrá un arma escondida Y en la propia piscina Nada Vale, ¿se puede entrar por ahí? Imagino que es lo que hay que hacer Una pelotilla Y aquí en el cobertizo este, ¿qué hay? Un poquito de piecitas Y aquí no hemos estado ya Vale, todo en orden Por el momento Malditas cosas No han mordido a nadie, ¿verdad? No, en serio no puedo Pillar la otra daga Tengo que abandonar una daga ahí No te voy a echar una mano Porque primero voy a mirar El piso de arriba Porque seguramente Haya una habitación Donde se pueda usar una daga Y por eso hay una daga Ahí abajo Digo yo Un poquito de baseball A ver 4 de octubre Es oficial Cierran el colegio definitivamente Algo bueno tenía que traer Ese brote Sin escuela Sin deberes Eso me parece bien Con un diario de un niño O una niña O lo que sea ¿Sí? Yo Solo quería decirte Que lo siento Lo detes Ya está No lo volveré a mencionar Eli No tienes que preocuparte Por mí A ver Como va Vale Raro me parece Que no haya una sala Donde usar una Daga aquí Vale Vila está aquí Bueno Ya me dirás tú Como hacemos Así que nada de ruidos Ah Solo hay que Sortear Los Los zombies Estos Y ya está Pero claro También me gustaría Investigar todo Y lootear No dejan loot Aquí no hay nada No dejan loot Sadgea Vale Vamos a intentar Pillar a este A mi mira Un grillito Vale Vale Hay un zombie allí Aquí no se puede entrar A mi mira Que se duerma La china Aquí en esta casa Tiene que haber algo Me estoy cargando Me estoy cargando a todos Con la tontería Y el psiquiao Buah Está cerrado Habrá que ir detrás De los autobuses Todo el rato De Spence Feo Claro El tío que estaba aquí No le veo Ahí vuelve No Nada me matan Vienen unos cuantos Nada me matan Han aparecido Hay ocho De repente Y si corro ¿Qué pasa? Claro No hay escapatoria Aquí Fijaros todo Que hay No hay escapatoria 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 ¿Por qué los zombies meten punto en el brazo? ¿Te lo han cargado? He gastado 8 balas en esto. Bueno, algún día tendría que haber algo de salseo, no siempre sigilo. De balas estamos bien, o sea, puedo abusar un poco. Y ahora lo que debería hacer es curarme, ¿no? Oye, niña, sube. Oye, ¿dónde va a dejar...? Deja ahí la escalera. Ah, me podría haber subido por aquí y empujar a los zombies y hacer cosas, ¿no? Pero bueno, eso imagino que serán dificultades superiores. Todo bien, todo correcto. Vale, el camión en cuestión es este, ¿no? Otras. ¿Qué le hago, qué le hago? ¡Oh, por favor! ¡A ver! ¡Venga, ya, ya, venga! ¡Through the window! ¡Ah, bueno! ¡¡No! ¡No! ¡No! ¡Venga, ganó! ¡Hadzat! 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 Dime que has terminado No hay nada Que está vacío Se lo han llevado A otro sitio A correr, vamos Corre A no ser Que haya algo que lootear Vosotros dos, seguidme Voy a sacaros de aquí Para adelante Este apuntado no me gusta Vosotros dos, seguidme estoy intentando cambiar de arma pero era más fácil de lo que parecía vale, pillamos mi flecha mi otra flecha un ladrillo aquí vale, podría haber salido peor de este arma, así que no tenemos ninguna bala estoy looteando una botellita no me interesa unas tijeritas un trapito no hay nada igual hay un par de zombies igual son tres vale, es un laboratorio el sitio este voy a por este que es más débil el otro es un chasqueador y para este lo suyo sería un flechazo in that face ostras y por qué van dos juntos algunos a tres es un kill y un bate bate con pinchos y esto para mí también vale, ya está todo limpio y esto se puede romper para qué si no hay nada solo por diversión será por aquí ayúdame con esto bien listo oh no, aquí había un montón de enemigos no tiene pinta así es ¿qué cojones es eso? es un puto hinchado ¿qué? el hipón te ha cubierto yo me encargo ¿qué? ¿qué coño nos está tirando? Lely, apártate de él ah bueno que me revienta un expected entonces ¿cómo lo mato? el caso es que hay que matarlo ¿no? vaya vamos a gastar todas las balas en este por eso está no ahí se queda me va a gustar este ¿cuánto llevamos el episodio? a ver si lo puedo mirar tiqui tiqui vamos a hacer dos horitas me saca el ojo a ver si le puedo tirar el molotov bien no 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 ¡Suscríbete! Está ya reventado, ¿no? Vale, vale. Menos mal. Vamos a pillar las balas y todo esto. Vale, ¿cómo se usaba esto así? Calla, hombre, que estoy recargando cosas. ¿No lo ves? Menos mal que tenía un molotov y la bomba. Debería craftearme más movidas. Para casos de emergencia. A ver... Otra de estas estaría guay. Pero no. Efectivamente, más cositas. ¿Por qué se ponía esto en rojo? Va a tenerla. No tenemos muchas balas, ¿eh? Vamos, gente. De acuerdo. ¿Las llevamos? Muy bien, vamos. Ahora yo. ¿Cómo que por detrás? ¿Cómo que por detrás? Hostia. ¿Qué me han dejado todo vendido? Easy. Bueno, y si me ayudan a subir, ¿qué tal? Y yo también. Por eso me ayudaríais a subir. Gracias. Me iban a dejar aquí todo vendido. Por aquí tiene que haber algo. No, ¿verdad? Toma. Aquí tendría que haber venido corriendo, ¿no? Sudando de los enemigos y ya está. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Dentro de la casita con el tito Bill? ¿Dentro de la casita con el tito Bill? Ah, este es el novio de la serie, ¿no? Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene muy riscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Está seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios. Son más de mis cosas. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Voy a pegar un guardadito. Sobreescribir los datos. Sí. Y nada, espero que os haya molado. Episodio más corto que otras veces, pero... Ya habrá más. Vale. Dos horitas está bien. Así que hasta la próxima, cracks. Cracks. Mejor dicho. Bueno, vamos a actualizar.